Hola amigos de Wajuris, me acabo de encontrar con una mantis religiosa. Hacía tiempo que no veía una y os la quería mostrar. La verdad que es un insecto con un aspecto bastante diabólico, con esas patas retráctiles con las que coge a las presas, se las lleva a la boca y las devora. Y la verdad es que llama mucho la atención por lo larga que es y también por las alas que tiene, que te puede salir volando en cualquier momento. Fijaos las garras que tiene delante con las que coge a los insectos. Si tuviese ahora un pequeño insecto os mostraría como lo coge y lo devora. Bueno amigos, pues con la imagen de la mantis religiosa que nos está mirando fijamente, se despide para Wajuris, José Manuel Sanz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!